Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a más de 20 pandilleros en Usulután. Los detenidos serán acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y portación ilegal de armas de juego. La Policía Nacional Civil confirmó la captura de más de 20 miembros de grupos de pandillas en el departamento de Usulután como el resultado de los operativos llevados a cabo en la zona oriental del país en total. La institución policial confirmó la detención de 24 pandilleros, quienes se sumarán a los más de 33.800 que han sido capturados durante el régimen de excepción aún vigente en El Salvador. Según la policía, los detenidos serán acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y portación ilegal de armas de juego, por lo que serán remitidos a la Fiscalía General de la República FGR. En esta decena de pandilleros que capturaron están jainas y colaboradoras. Muchas personas agarraban de negocio esto de las extorsiones aquí en El Salvador. Estas jainas son extorsionistas igual que sus maridos. Y no lo digo yo, las investigaciones de la Fiscalía General de la República han capturado a muchas jainas de los pandilleros que andan en lo mismo que ellos. Algunas de ellas hasta le han quitado la vida a personas aquí en El Salvador. Como la mariposita que hace poco fue capturada. Era una psicópata que los pandilleros le entregaban a sus víctimas para que las matara. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Autoridades capturaron a 20 pandilleros en Cuscatlán. Entre los detenidos se registraron 6 gatilleros de pandillas. Los operativos realizados en la zona paracentral de El Salvador han dejado como resultado la captura de 20 miembros de pandillas. En el departamento de Cuscatlán, según informó esta mañana la Policía Nacional Civil, entre los detenidos se encuentran 6 sujetos perfilados como gatilleros de pandillas y encargados de ejecutar los crímenes en esta zona del territorio nacional. Además se reportó la captura de varios palabreros de grupos terroristas. Los detenidos serán puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República. Para su respectivo proceso estas capturas se suman a las más de 33.800 que se han registrado durante el régimen de excepción aún vigente en el país. Siguen las capturas de estos peligrosos criminales. El gobierno no se detiene. El régimen de excepción está capturando a estos homicidas. No se van a detener aunque hayan enfrentamientos aquí en El Salvador. Los policías y soldados están listos para combatir a estos criminales. Los tienen bien amarrados para que no puedan huir de la justicia. Ahora sí se les vale que lloren a estos pandilleros porque no van a ir de vacaciones a la cárcel. Pucha a seguir con otra noticia del Salvador. Alias el Monter se escondía por el régimen de excepción en Usulután. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un pandillero que se escondía por el régimen de excepción en el oriente del país. El delincuente fue identificado como Julio Armando Alfaro. Quien fue detenido en el municipio de Santiago de María del departamento de Usulután. El pandillero posee un amplio récord delictivo desde el 2003. Detallaron las autoridades en su cuenta personal de Twitter. Agrupaciones ilícitas, hurtos, robos, resistencias, amenazas y lesiones. Este es la implementación del régimen de excepción que ejecuta el gobierno desde hace 56 días. En 27 de estos no se cometieron homicidios. Y en lo que va de esta gestión del presidente Nayib Bukele suman 105. Estos pandilleros ya no pueden esconder sus tatuajes atrás de sus labios. La policía y soldados del Salvador les están revisando hasta el escape. Porque hallaron a uno escondiendo su tatuaje atrás de su labio. Hasta tatuajes artísticos tienen en las nalgas estos criminales. Ya ni hayan como esconderse los nombres de sus pandillas. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.